Me lo escribes en Luzo, pues amo Vamos a mirarnos, dice El tema se llama y se titula Y la amo Vamos a mirar Dice Una cuna sabrosa con orquestas Y la amo Para sonido Monta Mute Mix Pedro Ferreo La cuna Ese tema para la señora Adriana Con mucho amor De Geo Y las sesosas de los Flexi Sabroso Primos en la soledad Yobin Chachillepa Padrino Cosmos Mario Calvi Esa canción le gusta al portero Miguel Marín El mago Esa muñeca Esa muñeca Esa muñeca El tazán Activos Luz del Salapa Sabrazo Chamacas del Capulín Muñecas de la Quinta A de Cusef Que muy quietos Dice Ahí se mi niña Princess J.K El pollo La pareja Coconguera Las hermanitas Cortés Yoselina El Copetes Toda la banda de la Magdalena Trantenudo Cholos Orede Osito Luis y Pato Patito Balucote Cacho Dice Aragana se la cascaya El pillo El Saúl Furo Cerote Pedro Perea La Cumbia Vaya con sabor Dice Toda la banda de la Magocha Dice 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 Porro Cerera Hermosa San Miguel Y para Patilu Dedícaselo a mi esposa La señora Imer Con todo mi amor hasta Juan Alán De su esposo en Perea Y su hijo el chino Michi El chino que es Michi Ajá Ajá La bola Borros Mose Dedícaselo a la chinita Y al cuancho Allí en la Colonia Obrera Vaya con sabor Hermosa chicas compa Y a Asconi Epilaris Allí en la Camacho Salud Missiuri Niño Cerea RBD Toda la Perromanía Toda la Fleximanía La señora Diana Que hoy que hijo S.P.R.E.S. 8 Borochos Luquillera Chamacos Pervertidos El Buicho Luis Lumba Nueva Lice Malditos Buenos Chucho Chucho Es el sax Aquí toca el sax Sabor El ceoncito Choloso Lebe Guerreros El encargo El alito Llegó el diablo Tanques de guerra Bellos del saludo Pequeños arcoiris Chicasante Orgullosamente Mix Pedro Pereira La Cumbra Ajá Primos Adictos Al Huepa Organización K47 Caballeros Crazy Activos Luz Todo que el salapa Allá Allá Javier Conca Insemanables Orobre Zacatelco El Pelón y la Flota Dinamita Borros 166 Batas Malocos Chamacos Mister Robot En Douglas La Onda Manilla Panchito El Loco Zacatelco Roma Germán y El Goja Vámenos Sabor Dice Organización ASS El Robert Arturo Eliel y Víctor Lali Abraham Ahí va para Campanita Márquez Vámenos Para el Chaparri Para Felipe Néstor La Conca Toda la Fortaleza Los hombres tienen sexo Jogueres Pacios Patitas 16 La Frior Organización Vila Abuelo Yairi Botas a la reñigo Las sociales cóndor Hasta la ciudad de Nueva York Los hijos de Caro Quintero El Guasón Pitugo San Pablo del Monte Ahí va para el vuelo de Santa Marta Ahí está bailando mi niña Andy Allá Darzal El Grisor El Freddy Yon Andone Pobletri Activos Luz Dice Hasta el cielo por el pollo Organización Flexixiux Pedro P Pati Gartoño Arturo Robert Rieff Y Víctor Abra la conga Hermanitas Cortés Yoselina y Karina El Copete Saca delgo de la escala Piranha Kamasaki Patitos Gacios y el Cholo Allá Sabó Hoy nos acompaña el Lalo Para Babito y Somor Yare Rossi Ahí va para Lalo Sabó Víctor Pimx Pedro P La Compa Vidugo Niño Zaz Zebra Ché Vaya el Güero Sándoros de la Chico Dice Vaya con sabor Unos cerotes Sándoros de la Chico Lips Pedro Perea La cúpula Ajá, ajá Ahí está bailando el buicho Lupa nueva Luisito Eh, eh, eh Acá la foto Mírala Que sí Sándoros Sándoros La cúpula La lito de la noche Toda la DLZ Rojo Broder y la señora Airey Yuka Para Javier Ponga Lips Pedro Perea La cúpula Ahí está el buicho La nueva lupa La cúpula La cúpula Que bonita grabación Los hijos se llaman y se titulan en este programa Una cuña con horkesa Y la amo Música